Música 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 Y si no eres una niña, otra cosa si yo de tu hogar, preguntarás si contestas una vez en el sol, me voy a morir a fumar sin recuperarme y nada más, otra ya es la que va a volver, otra ya es la que va a soñar. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas para no verte más, yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas para no verte más, yo romperé tus fotos, yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas para no verte más, характерo y nada más, ¡Ven! Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias. Sí, por favor. Ustedes no se piensan como que quedas sin vos, ¿no es cierto? Me voy a quedar sin vos. Bueno, no, que si. Genial, gracias a vos. Bueno, gracias a la población. No por esta fiesta, es un detalle. Por todo lo que hacen durante todo el año. Gracias por habernos invitado. Gracias a Julián. Gracias a todos los artistas que hoy tenemos aquí saludando. Gente divina. Que viene a... Que viene a... A sentirse bien como nosotros. A intentar devolver un poco de todo lo que hemos recibido en nuestra vida. Y que hemos tenido la suerte de vivir en el lugar. O de nacer en un lugar donde tuvimos oportunidades. Y bueno, en vez de comer a los chicos es trabajar por la igualdad de oportunidades. Yo creo en eso. En la igualdad de oportunidades. Muchas gracias a la Fundación. Gracias a ustedes. Gracias a Martín. Gracias a vos. Amén. 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 Amén.